Hola a todos, mi nombre es Paloma Bernal Turnes y soy vuestra profesora de la asignatura Comunicación de la Empresa Marketing, de la carrera Grado en Contabilidad y Finanzas, de la Universidad Rey Juan Carlos. Comunicación de la Empresa Marketing es una asignatura de formación introductoria de segundo curso que cuenta con seis créditos. En ella veremos detenidamente los instrumentos de marketing para la toma de decisiones y se tratarán los temas de mayor impacto en las estrategias de comunicación en la actualidad. En las páginas de Información General y Evaluación podrás encontrar la descripción e información básica de la asignatura y cómo se evaluará tu aprendizaje. La pestaña Contenidos es fundamental para ti como estudiante porque en ese apartado tendrás acceso a los documentos de estudio y práctica de la asignatura. La asignatura cuenta con diez temas que tendrás a disposición secuencial a medida que va avanzando el cuatrimestre para fomentar el estudio ordenado de forma temporal. Como formación teórica tendrás tres tipos fundamentales de documentos. Los materiales expuestos están basados en la bibliografía básica y tendrás tanto los contenidos de desarrollo para su estudio como un listado de contenidos claves y conceptos fundamentales para facilitar la comprensión y aplicación práctica de la asignatura y un ejercicio de autoevaluación. En contenidos podrás disponer también de actividades prácticas y ejercicios para aplicar los conceptos así como las bases del trabajo y exposición individual y o en grupo. Podéis plantear vuestras preguntas sobre la asignatura y todos los jueves y viernes de 2 a 3 de la tarde como fecha límite responderé a vuestras cuestiones planteadas en el foro de tutorías. La asignatura sigue una metodología de aprendizaje activo que te permite la aplicación de los conocimientos que vas adquiriendo. En resumen, para que sigas de forma exitosa la asignatura es importante seguir las siguientes pautas. 1. Lea detenidamente los materiales de la asignatura. 2. Consulta las dudas en el foro. 3. Realiza las prácticas siguiendo los documentos facilitados y envíalos antes de la fecha límite. Y 4. Entrena los ejercicios de autoevaluación. Un 30% de tu calificación se obtiene con la realización de actividades prácticas y trabajos, los cuales no son revaluables, no se exigen nota mínima y no son obligatorios. Y solo se pueden presentar en el plazo previsto. El 70% restante se obtiene con el examen final tipo test que se realizará en el periodo oficial de evaluación de mayo y o junio. La asignatura se supera cuando la evaluación media ponderada por los pesos 30 y 70% llegan al 5. Estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico para cuestiones personales y el foro general para cuestiones de contenido de interés común. Antes de que finalice la asignatura realizaré una videoconferencia para resolver y repasar las dudas. Bienvenidos, muchas gracias por vuestro interés y os deseo un feliz aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.